Con voz mestiza y pensamiento cósmico de aquella raza cósmica de que nos hablara Vasconcelos llegamos a América con pensamiento cósmico nutrido en la sabia aborigen que es nuestra sangre primitiva. Con ese espíritu llegamos a México para un diálogo en democracia, un diálogo en libertad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.